... Continuamos en Talento Mediterráneo. Bien, hoy es lunes, ya saben que los lunes hablamos de economía y lo hacemos con nuestro colaborador habitual, Fernando Giner. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Vicente. Bienvenido una semana más. Hoy vamos a hablar precisamente del emprendedurismo, esta palabra que ahora está tan, ¿verdad?, tan de moda, posiblemente también por necesidad, porque la gente, pues bueno, tiene que buscarse una vía de salida, una vía de trabajo, y emprender o ser el propio empresario es una de las salidas que hoy en día, desde luego, están más en boga. Bueno, Fernando Giner lleva en esto de emprender desde hace muchos años, no solo emprendiendo él mismo, sino enseñando, dando charlas, conferencias, publicando libros, para que los demás también tengan la oportunidad o conozcan algún secreto de ese complicado mecanismo que es emprender un negocio. El último de sus libros, que fue Los trece principios para emprender, fue un libro muy solicitado por aquellos que empiezan un negocio. Eso derivó en una página web que se llamaba 13historiasreales.com, que todavía está funcionando, donde Fernando iba recogiendo historias de empresarios que contaban su experiencia, contaban sus miedos y también sus aciertos, cómo han conseguido, en definitiva, llevar una empresa hacia adelante. Bueno, pero esto se ha ido haciendo grande, y lo que eran trece historias se han convertido ya en 101, porque la última que se ha publicado es la historia 101. Imagino que satisfecho de esta experiencia, Fernando. Así es, muy satisfecho, porque cuando publiqué Trece Principios, que fue una publicación digital, que además aquí en Talento Mediterráneo, en el mes de abril, lo presentamos y que estuvimos hablando sobre ello, nada más publicarlo, me empiezan a llegar muchos comentarios, de California, incluso, contándome las actividades y experiencias personales de cada uno. Entonces digo, ¿qué hago con esto, con tantas experiencias? Y decido montar un blog, una página web blog, donde cada uno puede ir contando su experiencia con la condición que no se exceda de 400 palabras. Bueno, eso empieza como medio broma, y como bien dices, hoy se ha publicado la 101. La idea es, el 15 de diciembre, pues cerrar el plazo donde la gente está contando sus experiencias de emprendedor. ¿Cuál es la idea siguiente? Porque ya llegaremos a 105, 110. Bueno, a mí me gustaría que entre los ciento y pico participantes que han contado sus historias, entre ellos, se voten las trece mejores. Y entonces, de las ciento y pico, concluir con trece. Pero no quiero que sea un jurado de expertos, ni ellos. Una participación lo más horizontal que se pueda, Vicente. De tal manera que son los propios emprendedores los que se votan, y de ahí sacaremos las trece mejores historias reales. De todas las que han ido llegando. Luego hablamos de los proyectos, que sé que son muy interesantes, pero vamos a hablar de esas 101 historias, que son, en definitiva, 101 personas como mínimo, en algunos casos más, que han decidido poner su negocio en marcha. Tú asocias cada historia a uno de los principios. Así es. ¿Por qué? ¿Crees que todo se puede resumir en esos trece principios? Bueno, la vida es muchísimo más rica, ¿no? Está claro. Pero se hace un esfuerzo por intentar relacionar las historias con los principios. ¿Qué pasa? Pues que al final, fíjate, el de la libreta, el del miedo, el de la acción. Hay cuatro o cinco principios que la verdad es que han salido... Que son muy comunes. Muy comunes, muy comunes. La principal dificultad de más de uno, pues ha sido cómo vencer el miedo. Cómo lanzarse a cumplir ese sueño que siempre ha tenido, ¿no? El principio de las ideas. Personas que a lo mejor, hasta que no se han visto una situación, pues desesperada, fíjate, cuando uno se ha encontrado abajo, ha empezado a fluir el talento. Y uno ha sido capaz de hacer cosas que no se pensaba que iba a hacer. Sí, hasta que no se han visto una necesidad de tomar alguna determinación, hasta que el destino no se ha llevado a esa... Así es. Es impresionante cuando lees las historias, cómo al final en la vida, en el momento presente, tú no puedes decidir si lo que te está pasando es bueno o malo. Hay cosas que son intrínsecamente malas. Pero un despido, una situación de no encontrar trabajo, pues igual, igual, a lo mejor es lo que provoca que salga de ti un talento que no hubiese aflorado en otras condiciones y que con un poco de ayuda y un poco de valentía y mucha prudencia, te ayude a montar un negocio para el futuro. Hay muchas historias desde ese punto de vista. O sea, eso de que la necesidad se hace virtud, en este caso, es rigurosamente cierto. Es cierto. Y lo que es más importante también, Vicente, cuánta gente que tiene la suerte de estar trabajando, están en sus trabajos por las mañanas, pongamos por caso, como unos auténticos zombies, y dices, este no de ahí ni un duro. Y luego vas a sus casas y dices, este es un gran poeta, este es un gran artista. Tiene actividades, eso es cierto. Gente que en el trabajo, la empresa o su actividad no es capaz de sacar lo mejor de él y sin embargo sí que tienen de sus hobbies una gran virtud que no han explotado. El emprendedurismo también ha permitido en muchas historias esta situación. Gente que de un hobby, de una afición, como puede ser la pastelería, bueno, aquí hemos estado viendo todos los lunes un sinfín de personas. El amor a la naturaleza, por ejemplo, estaba recordando. Efectivamente, Banju, que estuvo con nosotros, la gente que mandó Box from Spain, que mandaba cajas para los Erasmus. Hemos vivido todo tipo de situaciones y si Dios quiere, las que podremos seguir viviendo. Pues fíjate. Oye, Fernando, una cosa que me ha llamado la atención es que no son, en todas estas historias de empresas, no hay inversiones de grandes capitales, por decirlo de alguna manera. Es decir, no hay alguien que ha llegado con el dinero por delante y, bueno, voy a montar esto. No, normalmente es gente que, bueno, tiene que buscarse las habichuelas y tiene que ponerle mucha imaginación, ¿no?, para dar cada paso. Esto es algo que se recoge al final en todas las historias y es transversal y es como estás apuntando un asunto capital. Y es que el emprendedor, desde el minuto cero, es un vendedor. Y es un vendedor, en primer lugar, de sí mismo, porque al final tienes que ir a buscar dinero a quien lo tiene. Y cuando alguien te está escuchando sobre tu proyecto, lo que en el fondo de los fondos está pensando es, ¿yo de esta persona me puedo fiar o no? Eso es lo que al final, porque al principio la idea de negocio y el emprendedor casi son lo mismo. Entonces, pues, ¿qué es lo que quiere una persona que te va a dar un dinero? Pues a ver si tú vas a ser capaz de devolvérselo, si te vas a esforzar, si no lo vas a dejar tirado, si es una persona de fiar. O sea, lo que pensaríamos cualquiera que le fuéramos a dejar dinero a un amigo, ¿este me lo va a devolver o no me lo va a devolver? Entonces, claro, esa actividad de buscar dinero es la primera actividad que ha de tener un emprendedor. Consejo, oye, en la medida que puedas ir ya con clientes potenciales que están interesados en tu negocio, eso da mucha credibilidad. Cuando vas a alguien y le dices, mira, yo ya tengo 10 personas que me han dicho que prácticamente son clientes, porque la idea les ha gustado. Esto es la mejor forma de calentar una puerta, en este caso, la inversora. Pero sí que es verdad, esto de buscar dinero, tal vez sea la actividad más complicada que tiene una persona. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo cuanto más dinero he tenido fácil para hacer negocios, es cuanto más he perdido. Fíjate qué contradicción. A veces, tener mucho dinero te permite actuar con mayor ligereza. Una pizca de austeridad, esto quiero que se me entienda, pero me parece que es un buen consejo para nuestros jóvenes. Un poco de austeridad y de dificultad para conseguir el dinero para invertir es bueno, porque te hace que te pienses mucho lo que son las decisiones de inversión. Una de las cosas, Fernando, que me llama la atención, incluso de los 13 principios, es que, bien, con una mano la valentía, incluso la osadía a veces de tirar para adelante, pero con la otra la extrema prudencia. O sea, que locuras pocas, ¿no? Las justas. Y además, yo creo, lo que necesitamos ante todo, por lo que estás comentando, es muchísima cultura financiera. En el principio de la persiana, indico, no puedes iniciar una actividad empresarial si no sabes lo que te cuesta tu negocio al día. O sea, cada día que levantas la persiana... ¿Cuánto dinero te va a costar eso? De costes fijos. Es fundamental. Y muchas veces nos metemos sin saberlo. Y dos, intenta variabilizar al máximo tus costes. Hoy día, una persona desde casa puede ahorrarse muchísimos costes. Puede montar lo que se dice organizaciones virtuales, sin necesidad de empezar con una estructura fija, tener costes variables, que solo los tienes si incurres en el gasto. Es decir, si vendes. Un emprendedor, ante todo, Vicente, es esclavo del cash flow, de la caja, porque suele escasear. Por lo tanto, cuanto menos necesidad tengas de financiar tu proyecto, mejor. No importa empezar de poquito y luego ir intentando. Bueno, si viéramos las grandes empresas que conocemos hoy día, han tardado, pero años, años y mucho tiempo en conseguir las cosas. Es que creo que hemos perdido una virtud y es una virtud cardinal. Es la paciencia. Que lo queremos todo y ya. Y pensamos que esto es montar un negocio y al año ya ser multimillonarios. Yo no sé a Steve Jobs si le pasó eso, que incluso he leído la biografía y ni siquiera él fue así. Es decir, lo normal, lo que le suele pasar a cualquier ser humano es que esto sea lento, dificultoso y que te cueste años. Ahora, si te gusta lo que haces, puedes disfrutar dentro de esta dificultad. Mira, Fernando, hay una anécdota muy interesante. Estos días ha muerto la hija de Walt Disney, que tenía ya, creo que 90 años. Siete hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, que es propietaria de un gran imperio, el imperio Disney. Y siempre cuando se habla de esto de empresas hay un ejemplo, un recuerdo de Walt Disney que es muy interesante. Que fue el dinero que necesitó para financiar la primera película, su primer largometraje. No sé si fue Blancanieves o uno de estos. Bueno, 50 bancos, 50 bancos le dijeron que no. O sea, que no se creían la historia de Walt Disney. Fíjense lo que luego ha sido siempre. Hasta que encontró uno, el 51, que le dijo que sí. O sea, y fue el que financió, digamos, la película. Fíjate si se hubiese cansado en el número 49. Efectivamente. Se hubiera abandonado, ¿no? Esta historia se puede complementar como le nace la pasión de montar la empresa. Estando un día disfrutando con su hija en un tío vivo. Dice que disfrutó tanto en esos momentos que pensó en una gran ciudad que permitiera disfrutar a los padres, a las familias con sus hijos. Y eso es lo que se llama en estrategia la visión de negocio. Tú ves una situación, la previsualizas, y dices, me gustaría que mi negocio fuera de esta manera. Y él lo vio una tarde de domingo con su hija, en un tío vivo, en aquella época. Bien, vamos a hablar ahora de futuro porque hay un proyecto que, bueno, nos lo vas a contar hoy aquí en exclusiva, que nuestros televidentes lo van a conocer, y que tiene que ver con lo que va a suceder a partir de ahora, ¿no? Es la, digamos, la siguiente edición o el nuevo libro, ¿no?, que vas a publicar. Sí, es otra vez una publicación breve, de muy fácil lectura, si quieres la... Sí, le enseñamos a cámara porque todavía no nos ha dado tiempo, ni siquiera... No sé si se puede ver bien. Así es. Aquí está. Tres errores en nuestras pymes. Y esto es lo que me gustaría que el lunes o martes de la semana que viene apareciera en papel. Así como 13 de principios tiene una publicación digital, me gustaría que apareciera en papel. Esta, aparezca en libro, en papel. En libro, efectivamente. He hablado ya con la imprenta, que es Romeu, y es quien lo va a desarrollar, y también el Centro de Formación Capitol quiere colaborar en este proyecto. Y bueno, se trata otra vez de 13 principios, pero en esta ocasión, fíjate, es fundamentalmente de las cantidades de veces que yo he metido la pata, que creo que es cuando he sido empresario lleno como emprendedor. Ya en mi faceta de empresario que considero que esto puede ser de utilidad a cualquiera que en estos momentos tenga una pyme. Por lo menos que sirva para reflexionar. ¿Es verdad que el error más común a la hora de emprender es la dispersión? O sea que llega un momento que llevamos tantas cosas que al final no nos centramos en lo que tenemos que hacer de verdad, y el tiempo se nos va en multitud de tonterías paralelas. Sí, señor. El principio del valor, es lo que llamo. ¿Del valor? Tienes que dedicarte a lo que de verdad tu negocio da dinero. En ocasiones es la venta, en ocasiones es encontrar un proveedor de valor, en ocasiones es suminuir los costes, y sobre todo algo que nos pasa y sobre todo ya cuando tenemos las empresas. Lo poco que dedicamos a abrir la ventana de nuestra empresa y a mirar lo que ocurre fuera. Yo lo que más me asombra es lo que nos miramos el ombligo en las reuniones de trabajo en las diferentes empresas. Cuando el cliente está en la calle, está en el mercado, y si el cliente está en el mercado tenemos que conocer ese entorno donde vive nuestro cliente, cómo se va a ir desarrollando. Bueno, pues con las ganas nos quedamos de conocer cuáles son estos tres errores más habituales a la hora de montar una empresa. Y lo decimos especialmente en estas fechas para los emprendedores. Sabemos que con el comienzo del año es un buen momento para plantearse, iniciar una actividad, un reto de este tipo. Y esto, aunque hayan errores muy habituales, no dejamos de animar a que los emprendedores se echen para adelante. Así es, hombre. Yo creo que son momentos de verdad apasionantes. Mi opinión, la crisis ha pasado ya, estamos viviendo una transformación, estamos viviendo un proceso, y en este proceso hay dos posibilidades, o te quedas de espectador o eres protagonista. Yo desde luego animaría a todo el que quiera a ser protagonista de estos momentos históricos que estamos viviendo, porque de verdad, cuando estamos viviendo un proceso significa que todos partimos prácticamente de cero. Es decir, que todos tenemos las mismas oportunidades para poder desarrollar una actividad empresarial. Y esto, normalmente, no ha sido así. Fernando Giner, muchas gracias. A vosotros. Gracias por estar con nosotros.